¡Hello! Bienvenidos a mi segundo videoblog. Gracias por estar conmigo. ¿Se acuerdan que en el pasado videoblog se quedó una pregunta pendiente? ¿Ustedes creen que uno puede cambiar? ¿Volverían a confiar en alguien que los traicionó? Bueno, vamos a ver qué opinan los famosos y cuando regresemos les tengo a mi co-host invitado sorpresa. Hola Silvana, ¿cómo estás? Pues aquí reportando en tu blog, ¿qué opino? Yo creo que definitivamente una persona puede cambiar. Estudié psicología dos años y tuve que trabajar con muchos casos, todos distintos, y fui testigo de los cambios que ocurrieron en personas. Creo que para cambiar tienes que querer cambiar, desearlo con todo tu ser y entender que no tienes que ser así, que uno puede tomar el timón, como decimos nosotros, y conducir tu vida y tomar tus decisiones. Y si volviera a confiar en esa persona, creo que eso solamente lo diera el tiempo y me lo tiene que demostrar la persona. Cualquier persona que cambie y que haga esfuerzo para cambiar merece una segunda oportunidad y pues por supuesto que sí, por supuesto que lo perdonaría, la perdonaría y volviera a confiar en esa persona. Chao. Hola Silvana, ¿cómo estás? Te envío un beso, un abrazo. Definitivamente yo creo que la gente puede cambiar. La gente, si se arrepiente de corazón, definitivamente puede transformarse y puede lograr muchas cosas en su vida. Yo creo que podría volver a confiar en alguien, pero esa persona tendría que hacer un esfuerzo muy grande y demostrarme que realmente ha cambiado. Yo creo que cuando uno ama de verdad, todo es posible. Claro, por supuesto que cualquier persona puede cambiar. Somos seres humanos, gente racional. Podemos tener esa voluntad de cambiar. Hay que simplemente reconocer el error o lo que uno esté haciendo mal, darle un enfoque positivo y por supuesto que si uno lo decide, uno toma esa decisión de cambiar, se puede. Y obviamente podría perdonar a alguien que me haya traicionado, me haya hecho algo y se puede cambiar, por supuesto que sí. Y perdonar, claro. Adiós. Bueno, eso fue lo que opinaron los famosos. Y ahora les presento a mi co-host, el actor cubano que viene con toda su magia de grachi por Nickelodeon, es Sebastián Carlitos Arrechea. ¡Muy! De verdad que rico estar aquí y gracias por la invitación. No, gracias por estar conmigo. Estoy súper, súper, súper emocionada. Somos amigos de hace mucho tiempo. Bueno, ¿tú qué piensas de este tema? ¿Crees que de verdad una persona es capaz de cambiar y confiarías en una persona que te traicionó? Wow, mira, personalmente yo diría que no. Yo creo que las personas sí cambian, pero yo no le daría una segunda oportunidad. El elemento principal, mucho amor para que una persona cambie. Claro, yo también pienso que las personas pueden cambiar siempre y cuando la persona quiera cambiar. Nosotros nunca vamos a cambiar a otra persona, eso sí lo tenemos seguro. ¿Y a quién tenemos en Skype? Bueno, tenemos en Skype a Adrián Belani. Sí, de RPM, ¿no? De RPM por mundos. Adrián, ¿cómo estás? Hola Silvana, ¿cómo estás? Aquí todo bien en Los Ángeles y pues para mí un placer siempre, siempre poder platicar contigo y bueno, ayudarte en lo que pueda. Y la verdad que estoy súper emocionado con este vlog. Y bueno, vaya, go ahead. Pregunte lo que quiera. Aquí papachito, felices de que estés compartiendo con nosotros en el vlog. A ver, Adrián, dinos qué tú opinas. Bueno, sé que creo que cada persona tiene una diferente perspectiva en lo que es la confianza y poder confiar en alguien. Y la verdad que yo siempre, yo siempre he pensado y siempre he creído que siempre, sigo repitiendo siempre. Pero bueno, es importante darle la oportunidad a alguien y la segunda oportunidad. O sea, yo creo que la gente sí puede cambiar si de verdad quiere. Y creo que todos somos humanos, todos cometemos errores y yo sí creo que vale la pena darle una segunda oportunidad a la gente y esperar que en un futuro ellos puedan cambiar. Ok. Mil gracias por tenerme aquí en tu mini show y en tu vlog. Me ha sido un placer para mí. Me haces mucha falta, hermanita linda. Y espero verte por aquí pronto. Y espero que todos ustedes estén viendo RPM Miami. Todos los domingos en mundos a las 10 de la noche. Y get ready. Second season is coming soon. Saludos a todos. Chao. Gracias por tu opinión Adrián, te queremos mucho y te extrañamos aquí en Miami. Por mundos, RPM, una serie que está espectacular. Está buenísima y tampoco se pierdan Granchi por Nickelodeon, toda la gente de Latinoamérica. Gracias Carlitos por estar conmigo y por tu opinión. De verdad, gracias a ti por invitarme y espero que no sea la primera ni la última. No, no va a ser la última definitivamente. Bueno, ya saben, mándenme sus sugerencias o sus comentarios a mi página de Twitter o si no a mi Facebook. Los quiero mucho y nos vemos con un merenguito de hashtag. Bye.